...con una responsabilidad... El pasado miércoles 3 de agosto tuvo lugar en el salón principal de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto la Sena Show conmemorativa de los 70 años de esta institución en la cual hizo uso de la palabra el actual presidente Diego Yáñez recordando, entre otras cosas, la importancia de todos aquellos que presidieron a Jupensal y a todos los que han colaborado con la institución. 220 personas fue la capacidad para esta fiesta que de todos modos tuvo a mucha gente con las intenciones de participar de la misma sin poder llegar por problemas locativos. La actuación de la Timplena le puso color y diversión a la noche en la que también se dieron importantes premios mediante sorteos entre los presentes. También es bueno destacar que entre estas actividades de los 70 años de Jupensal se realizó una exposición de los trabajos que se realizan durante el año en los distintos talleres que promueve la institución de la calle José Pedro Varela. No solo los cursos de manualidades sino que también las actividades recreativas como yoga, tai chi, gimnasia y todas las danzas folclóricas, árabe, tango, danzas españolas que se dictan durante todo el año en la institución. En lo usual esta exposición se hace dentro de la institución. Con el motivo de los 70 años se decidió salir para que llegara otro público y que conozcan más de lo que es la institución. Que está abierta no solo al adulto mayor, si bien nos abocamos al adulto mayor, pero en Jupensal hay socios, se puede hacer socio a cualquier persona que sea mayor de 18 años. Por lo tanto tenemos gente de todas las edades. Y ni que hablar de los nietos de los socios, el nieto del adulto que también concurre a la institución como es el caso de Cocina para Niños que se dicta en Salto y en Belén y tiene una convocatoria magnífica, niños chiquitos aprendiendo a cocinar. Ahora el 25 de agosto se festeja el Baile de la Nostalgia, que es clásico pero que va a ser diferente justamente por los 70. va a haber charlas, se va a hacer un concurso de cuentos, van a haber dos charlas, una en la Intendencia, otra en Jupensal. O sea, actividades durante todo el año. En la expo, en la expo que se hace en octubre, se va a hacer esto mismo allá, también con las danzas, con todas las actividades de Jupensal.